Momentos de angustia, zozobra e incertidumbre fueron los vividos la mañana de este martes en el búnker de la policía en el barrio Las Granjas, Comuna 5, de Barranca Bermeja. La primera noticia que se tuvo fue la de la quema de colchonetas de los internos y su posterior amotinamiento, como lo expresa esta mujer, familiar de una de las personas allí privadas de la libertad. Le están violando los derechos, hablo por mi esposa, como ya podemos saber son 20 meses que él está ya afriado de la libertad por un hecho que él aún no ha cometido y es muy triste verlo a él en este momento así porque nosotros no tenemos nada que ver con esto, solamente, primero que todo se habla de la comida, están cansados de estar comiendo arroz y papa. El vecindario pronto vio allí la presencia del miembro de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y de la Fuerza Pública en busca de controlar la situación presentada allí. Enlace a Noticias logró dialogar con la defensora de derechos humanos, Jacqueline Rojas, que hace pocos días había advertido sobre el hacinamiento y mala calidad de los alimentos para los internos en ese lugar. En esta estación de policía hay más de 50 personas capturadas. Hoy al mediodía se presentó una protesta por parte de las personas que están privadas de la libertad en el búnker por la situación de hacinamiento y el tema de condiciones y maltrato que se le viene dando de parte de las personas que están responsables de la seguridad dentro de ese residuo. A esta hora tiene lugar una mesa con distintas autoridades y voceros de los derechos humanos en esta zona del país, entre tanto quedan estas imágenes de lo vivido este martes en el búnker de la policía del barrio Las Granjas.